Mira, aquí estoy en mi bosquecito, porque esto es como un bosque. Ahí tengo ciruelo, ahí hay un manzana de esos de hacer coca de San Juan, o coca de manzana agria, es muy ácida, muy antigua, pero no ha echado nunca en la vida ni una flor. La voy a quitar. Aquí está la parra, que está muerta, pero ahora ya va. Y ahora aquí he hecho, aquí había un pavosano, un bosquecito, o como le llamen. Estaba muerto. Lo quité. Y ahora voy a plantar, que le dije a mi hermana, eso me lo das, y me lo dio. Un aguacate. Está del sol. Chuchorrillo. Yo aquí, veo que el agujero es chiquitín, pero voy a plantar un aguacate. Mira la calabacera. Todo el verano estuvo aquí la calabaza y no ha hecho nada. Pues mira, 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 sorpresa, sorpresa. Mira qué calabaza. Ahí fuera, ahí, que tengo... Está en la bicicleta. Aparte, bicicleta no tiene frenos y no puedo ir. Mira otra calabaza. Mira, mira, mira. No había hecho nada en todo el verano. Mira, mira, mira. Qué preciosa es. A ver, hay otra. Esta es más escondida. Mira, mira qué otra hay aquí. Y ahora aquí hay... Mira, otra. ¡Hala! Una, dos, tres, cuatro, cinco calabazas. Yo no había hecho nada en todo el verano. Ahora, como hace más... Más fresquito. Y estas están porque las tuve que polinizar yo, ¿eh? Que las avispas no me lo polinizaban. Y tuve que polinizar yo las calabazas. Pero, mira, han cuajado. Es muy importante. A ver, esto del aguacate... Yo no sé. Mi hermana, ve, despacio con las raíces. Las raíces de estas. Ay, que he puesto la cámara ahí. Esa no suelta. Corto y ahora os lo enseño. Mira, ¿ves? Ya he podido sacarlo. ¿Ves cómo se planta? Muy importante. El injerto. Injerto. ¿Ves? ¿Dónde está el injerto? Así. El injerto. Esto es lo que ha salido nuevo del injerto. Lo importante es que esté... ¡Cula el viento! A mí el viento me viene de arriba. Me viene de aquí. Por eso lo he puesto. Porque si lo pones al revés, cuando hace aire, por aquí donde el injerto es donde se rompe. Qué importante. Siempre mira de dónde viene el aire. Dónde ha salido el injerto, de cara a donde viene el aire. Si lo pones al revés, cuando viene el viento que se lo lleva para allá, se lo lleva así para allá, se rompe de aquí. Si bien el aire hubiera venido de aquí, yo lo hubiera puesto al revés. Importante. De dónde viene el aire, se pone el injerto. Porque cuando hace viento, no se rompa. ¿Ves? Ahora le he puesto agua. Voy a ponerle un poquito más. Para que se moje bien la tierra. Y él vaya las raíces. Hoy es también importante. Luna vieja. Luna vieja. Resulta que el aguacate tiene raíces de cara para abajo. Tiene como chorobía que decimos nosotros. Y eso en luna vieja. Porque así se va para abajo. Si fuera luna nueva, se iría para arriba. La raíz. No. El. La. Planta que tenga. La raíz que se va para abajo, en luna vieja. La que tiene que hacer ramificación por los laus. En luna nueva. Ya os lo digo. Así que viene el viento de allá. De arriba que decimos. Ahora voy a colgarlo. Ya os enseño. Iremos viendo cómo va el aguacate. Tenía ganas de tener un aguacate. Pero aquí en el patio hay muchas cosas que ahora ya no me caben. Vale, les dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!